...compañía, este día, este día, bienvenidos a este día. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Nos encontramos transmitiendo este programa desde el hermoso municipio de Cárdenas. Y bueno, estamos también nosotros muy contentos porque las autoridades se han dado cita. Ellos están realizando diferentes dinámicas, llevando las riendas obviamente del Estado para que salga adelante, para que continúe toda esa difusión obviamente artesanal, toda esa producción, lo que en Tabasco se está haciendo. Y es precisamente lo que la licenciada María Esther Zapata, diputada local del municipio de Cárdenas, igual está realizando a través de su gestión, de su legislatura. Y bueno, qué gusto que esté con nosotros el día de hoy a través de la señal de TVT, de manera especial del programa Este Día. Qué gusto que esté por acá con nosotros y cuéntenos, diputada, cómo se siente usted el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Me encuentro muy feliz, muy contenta de estar aquí en este Tianguis Chocoarte, donde podemos ver los colores de la naturaleza tan maravilloso, donde también los colores de nuestras artesanías, de nuestras faldas tabasqueñas y tiras bordadas, elaboradas por manos cardenenses. Los aromas que tienen nuestras muestras gastronómicas. Aquí Cárdenas es grande como su gente. Cárdenas está buscando y se está impulsando hacia ser también un lugar que visiten todo el estado de Tabasco. Que tenga un domingo libre y diga, vamos a Cárdenas, vamos al Tianguis de Chocoarte. Invitamos a los ciudadanos, a nuestros vecinos de Huimanguillo, de Comalcalco, de Cunduacán, a que si tienen un tiempo, vengan, vengan a Cárdenas. Cárdenas les espera con los brazos abiertos. Diputada, platíquenos, ¿cómo surge esta idea, la iniciativa de realizar este Tianguis Chocoarte? Cuéntenos por qué deciden hacerlo. Mire, yo le tengo que reconocer y decir que esto es gracias a una mujer que tiene sueños, pero que lucha porque esos sueños se hagan realidad. Ella es mi amiga Lola Zabaleta y es realmente el impulso de ella, es el ser ella una mujer emprendedora que quiere salir adelante. Y que aquí en mi municipio tenga este desarrollo y tenga este impulso, estoy doblemente comprometida con este Chocoarte, con este pequeño Tianguis que cada día crece y crece más. Bueno, pues muchísimas gracias a la diputada María Esther Zapata, que en su apellido, la verdad, lo están haciendo muy bien. Lleva todo, todo, por ahí hablando del Centauro del Norte, Emiliano Zapata Salazar. Le agradecemos de nueva cuenta, diputada. Y bueno, la invitación, qué mejor bandera que echa a través de la voz de ella, de la diputada, precisamente en el local del municipio de Cárdenas. Y tenemos... Este día, este día, bienvenidos a este día.